A esta hora se genera información porque el gobierno bolivariano no se detiene y se están rehabilitando espacios de la Universidad Central de Venezuela. Una estructura que se dio y que como siendo patrimonio inmaterial de la humanidad, el gobierno bolivariano está haciendo todas las labores de supervisión, de montaje, desmontaje, de toda la rehabilitación. En el lugar, nuestra compañera María de los Ángeles Díaz, con los detalles. María. Bien, muchas gracias por este contacto informativo. A esta hora me encuentro en la Universidad Central de Venezuela, donde se está llevando a cabo la supervisión del desmontaje controlado de los espacios que colapsaron en la Universidad Central de Venezuela. Me encuentro con el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trompis, quien nos va a dar los detalles acerca del operativo que se está realizando el día de hoy. Bueno, sí, el patrimonio cultural, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, representadas en su comisión de patrimonio. Nosotros venimos desarrollando un trabajo en conjunto también con otras instituciones, como el Metro de los Teques, la Gobernación del Estado de Miranda, que se han prestado a cooperar en investigar y desarrollar las herramientas necesarias para el desmontaje controlado de los techos colapsados a la Universidad Central de Venezuela. Bien sabemos que es un proceso que se dio el año pasado y que ha tenido toda una serie de estudios para cumplir con los protocolos que demanda la UNESCO, que demanda el hecho de que esto es un patrimonio cultural de la humanidad. Y lo hemos llevado dentro de un clima de diálogo, de trabajo, de compromiso y de trabajo conjunto con las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Para nosotros, desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, es un momento muy importante el presenciar el hecho de que ya se comiencen a instalar los mecanismos para realizar este desmontaje controlado, se estén haciendo las pruebas necesarias para la realización de esta primera actividad en el proceso de restauración, en el proceso de lo que necesita ahora de tratamiento este patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos que saber que es un proceso que tiene sus tiempos, es un proceso que irá evolucionando en la medida en la que los investigadores del patrimonio, que los investigadores específicamente de las áreas de ingeniería comiencen a dar los lineamientos claros de por dónde iremos avanzando en esta materia. Bajo el liderazgo de un instituto fundamental, que es el Instituto de Patrimonio Cultural de nuestro país, que lo dirige el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Muchas gracias, también nos encontramos con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Nos gustaría que nos comentaras cuáles son esos lineamientos, esos procedimientos a seguir luego del desmontaje. Sí, bueno, lo primero es la preservación a toda costa del patrimonio cultural, que primero es además un patrimonio cultural de Venezuela, que ha sido reconocido como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Y a diferencia de otras estructuras que no tienen este carácter patrimonial, en las que eventualmente podría procederse de una manera mucho más expedita, sin, digamos, tomar en consideración la preservación de la estructura, en este caso, uno de los desafíos es poder intervenir esta estructura sin afectarla, y preservando lo más posible incluso las losas afectadas. Por eso acá se ha desarrollado una tecnología 100% venezolana, concebida por ingenieros venezolanos, para el desmontaje controlado de la estructura que colapsó, sobre la cual luego se harán también los exámenes, las investigaciones patológicas correspondientes. De los exámenes y pruebas que darán, además, el modelo de intervención a seguir. Es decir, de las pruebas que se estén realizando sobre la losa desmontada y sobre el resto de la estructura, surgirá finalmente la propuesta de recuperación, que debe significar la devolución a su estado inicial de la estructura, con, por supuesto, las, digamos, actualizaciones tecnológicas del momento. Esta es una estructura que obedece a un tiempo del desarrollo del conocimiento humano, del comportamiento de los materiales, el comportamiento del concreto como, digamos, elemento fundamental de estas estructuras. Pasadas cinco décadas, seis décadas de aquel entonces, hoy hay herramientas tecnológicas actualizadas que permiten no solamente, digamos, restablecer la obra a su estado más original posible, sino también hacer una evaluación mucho más integral del comportamiento general de la estructura, porque se trata de un pasillo techado muy largo, que debe ser monitoreado ahora, y a partir de esta experiencia, tomar las medidas necesarias para su preservación para la posteridad, para que las futuras generaciones puedan apreciar en toda su extensión esta propuesta de integración del arte, que es la Universidad Central de Venezuela en su conjunto, pero también puedan extraer lecciones y conocimientos de este episodio que ha ocurrido en este tiempo. Es decir, esto que ha ocurrido, que es un colapso de un tramo de esta estructura, también sirve para el aprendizaje, para que las futuras generaciones y las actuales generaciones de profesionales puedan extraer lecciones y conocimientos aplicables, no solamente aquí en este tramo, sino en general en las edificaciones de una edad similar y de técnicas constructivas similares. Muchas gracias, escuchaban ustedes declaraciones del ministro del Poder Popular para la Educación, César Trompis, y del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, en este desmontaje que se está realizando en la Universidad Central de Venezuela. A propósito de la estructura colapsada el año pasado, los ministros nos han indicado que se está iniciando esta primera fase de desmontaje para posteriormente ubicar todo lo que vienen siendo los lineamientos para volver a su estructura original, o por lo menos lo más parecido a su estructura de base. Esta es la información que yo puedo manejar hasta los momentos y con ella retomo el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.